Bueno, antes de que todo, buenos días. Efectivamente, para ser concreto y en base a la situación sanitaria por la que, como es de público conocimiento, estamos transcurriendo en la localidad por estas últimas horas a fin de armarles un orden cronológico de cómo se fueron dando las cosas en el día de la víspera, en horas de la mañana, se toma conocimiento por parte de las autoridades municipales, a requerimiento solicitan la presencia de la institución policial por intermedio del suscrito y del señor jefe de zona cargo interino, dado que había tomado conocimiento de una situación que meritaba una intervención desde el punto de vista sanitario, un trabajo en conjunto. En las primeras horas de la mañana, las primeras informaciones que recibíamos era de un grupo de cuatro familiares, cuatro hermanos, que en el transcurso del fin de semana habían viajado a la ciudad de Villamaría, donde habrían pernoctado en la casa de un familiar y este familiar supuestamente el día lunes les habría informado que era COVID positivo. Ante esta situación estábamos, bueno, estas personas habían regresado el día domingo, en horas de la tarde o noche, hay cuestiones puntuales que hay que determinar todavía. Aquí en la localidad se localizó donde estas personas residen, que es un complejo habitacional, ubicado sobre la calle La Prida, siempre siguiendo criterios médicos epidemiológicos, se realizaron lo que se denomina tareas de campo, obviamente con personal idóneo y entendido en materia sanitaria y preparado para tal fin, una intervención de gente de bomberos en lo que fue el primer acercamiento, destacar, ahí para mí también destacar el trabajo realizado por el mismo jefe del cuerpo activo de bomberos y el personal de su cargo, ni que hablar del trabajo realizado por el área de salud municipal, y se realizaron en principio dos cordones sanitarios, un primer cordón sanitario que fue, se lo podría denominar zona roja, donde trabajó la gente con los equipos especiales, bomberos y salud, y un segundo cordón sanitario a cargo del área de seguridad ciudadana y la dependencia policial. Transcurridas las horas, a todo esto ya se estaba trabajando en el tema del mapeo sanitario, como lo que pasa cada vez que hemos tenido que intervenir en estos casos, con el transcurrido de las horas, pasado el mediodía, desde la dependencia policial, se determina que aparte de esos supuestos cuatro hermanos, habría viajado una persona más, mayor de edad también, el cual, si bien no había pernoctado la misma cantidad de tiempo que los hermanos en ese inmueble que resultó con COVID positivo, sí habría existido un contacto estrecho y directo entre esta persona que también habría viajado y la persona con resultado positivo. Se localiza esta persona, esa información es de inmediata puesta a disposición de las autoridades sanitarias, y se comienza a llevar a cabo un mapeo sanitario ya un poco más extenso, que con el transcurrir de las horas nos fue dando, lamentablemente, sorpresas que no esperábamos. O sea, empezamos en base al análisis de la información que se iba obteniendo, empezamos a darnos cuenta que lo que a la mañana era una cosa, a la tarde ya se estaba transformando en otra. O sea, que la información no era tan así. Se pudo determinar que quienes habían viajado no eran cuatro hermanos, sino que habían sido dos en principio. Y que esta tercera persona, que a la mañana no existía, efectivamente había viajado y había tenido un contacto con estas personas con COVID positivo. Que el COVID positivo no había sido confirmado el día lunes, sino que había sido confirmado el mismo día domingo. Lo cual no hay que ser muy sabio para darse cuenta de que estas personas que viajaron lo hicieron sabiendo, al menos, que el familiar al que ellos iban a ver o al domicilio donde ellos viajaban existía un familiar que al menos había sido hisopado. Había sido hisopado. Entonces, ya ahí empezamos a abrir los ojos ante la posibilidad de la presunción de un supuesto delito. Porque estas personas, aún sabiendo de que iban a un domicilio donde había un hisopado con resultado pendiente, asumieron el riesgo de hacerlo, poniendo en riesgo no solo su salud, sino también la de toda una sociedad, la de toda una localidad. No obstante, contactada esta tercera persona, se pudo determinar que el mismo día lunes a la noche había participado de una junta, llámenlo junta, llámenlo asado, llámenlo fiesta, llámenlo como quieran llamarlo. Y que en esa fiesta, junta, asado, había concurrido alrededor, porque todavía no se ha determinado la cantidad exacta, el número exacto, por una cuestión de que todavía se está haciendo el mapeo, pero en un estimado de 20 personas. Lo cual, obviamente, desencadenó que se tuviese que implementar de inmediato o redoblar los esfuerzos de inmediato a fin de poder identificar y localizar, primero por una cuestión de salud pública, no por una cuestión judicial, por una cuestión de salud pública, quiénes eran esas personas. Es ahí que el trabajo fue realmente arduo y agotador y que se llevó ayer en horas de la tarde adelante resaltar el trabajo que se ha hecho desde el área de salud y el área de seguridad ciudadana, porque realmente fue muy, pero muy complicado. Ante este panorama y ante la presunción ya no solo de un delito, sino de dos, es que de inmediato, quien suscribe, dio aviso a la Fiscalía en turno de la ciudad de Río Cuarto. En este caso puntual, lo voy a decir, es la Fiscalía de Instrucción de segundo turno, a cargo del doctor Javier Di Santo y la secretaria es la doctora Laura Oviel. Quienes han noticiado de ya las actuaciones sumariales iniciadas de oficio y ya con los pormenores de la situación, de inmediato, de inmediato, quiero resaltar esto, ordenaron una serie de medidas judiciales a salir, a ver que quede bien claro, unas cosas son las medidas sanitarias y otras cosas son las medidas judiciales. En cuanto a lo que atañe a nuestro trabajo, lo que es la medida judicial, se dispuso, obviamente, como se dijo anteriormente, el inicio de oficio, lo cual ya estaba hecho, la recolección de la cantidad de pruebas que sean necesarias y con las que se cuenten, y es aquí que se podría llegar, o se puede llegar a dar, casi con seguridad, que se va a dar, lo voy a decir, se va a dar una serie de imputaciones, eso es una cuestión legal que no dispone la policía, eso lo dispone la fiscalía, pero teniendo en cuenta el contacto permanente que hemos tenido en el día de la víspera con la fiscalía, seguramente con el transcurrir de los días y en base a cómo vaya evolucionando el cuadro epidemiológico en la localidad, porque, o sea, el tiempo ya ahora ya está, o sea, que se concrete el acto de imputación, no hace falta que sea algo de inmediato, pero va a haber imputaciones judiciales, los delitos pueden variar, las personas a las que se pueden imputar seguramente va a variar, y básicamente lo que normalmente se dan en estos tipos de casos es la infracción o la imputación por la supuesta comisión del delito tipificado como desobediencia a la autoridad y atentado a la salud pública. En este caso puntual, dado que no fue una juntada más, dado que no fue un viajo por más que a lo mejor no estoy dentro de lo autorizado, porque no hay que ser ingenuos, el desplazamiento de personas por infinidad de motivos se da, en este caso puntual, hubo gente que sabía dónde iba y a sí mismo lo hizo. Hubo personas que asistieron a un lugar sabiendo que no estaba permitido y a sí mismo asistieron. Hubo personas que pusieron un inmueble, hubo personas que organizaron. Entonces, la cantidad y el tipo de imputaciones que se van a llevar adelante, que obviamente lo dispondrá la Fiscalía, pueden variar, pero básicamente se van a rondar en tres delitos puntuales. Si me permiten, yo los voy a leer para que quede bien en claro. Voy a leer textualmente lo que dice el Código Penal de la Nación Argentina referente a estos tipos de delitos. Lo que normalmente se imputa, que es el atentado a la salud pública, previsto en el artículo 205 del Código Penal, de la ley 2771, dice que será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. En este caso, la acción típica, la acción penal tipificada por la ley, es la violación de las medidas adoptadas por la autoridad para evitar que se introduzca o se propague una enfermedad contagiosa y peligrosa. Luego, en el artículo 239 de la ley 23.077, que es una modificatoria del Código Penal, hace referencia a lo que es la desobediencia a la autoridad, donde dice que será reprimido con prisión de 15 días a un año el que resistiere o desobedeciere un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestara asistencia o requerimiento de aquel en virtud de una obligación legal. Esto es lo que normalmente se ha dado en otras situaciones. Pero, también, y ya en este caso, ante, lo cual no quiere decir que vaya a ser así, lo va a disponer a la justicia, vuelvo a repetirlo. Pero no se descarta la imputación del artículo previsto, del delito previsto en el artículo 202 del Código Penal, el cual textualmente dice, será reprimido con reclusión o prisión. de tres años a quince años, el que propagara una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. En este caso puntual, no sabemos si se va a dar o no, porque todavía no están los resultados. Siempre estamos hablando de este cuadro sanitario y desde el punto de vista de las actuaciones sumariales iniciadas de oficio jurídicamente, ante una situación de casos sospechosos. ¿Que existió la comisión de delitos? ¿Sí existió? ¿Sí existió? Los dos primeros delitos existían. O sea, en los medios de pruebas que hay o las pruebas que hay son más que contundentes para demostrar que estos dos delitos existían. Este tercer delito ya habla sobre una enfermedad puntualmente establecida. Esperemos y en este momento más que nunca como sociedad roguemos de que esos hisopados que se están esperando no han resultado negativo. ¿Qué es lo más relevante para la Fiscalía? ¿La juntar con amigos o el viaje de estos hermanos a Villa María y bueno, estaría allí por varios días y luego lo visité con ese conocido de esta tercera persona? A la Fiscalía lo único que le importa es que se puso en riesgo la salud pública de mucha gente. Ellos van a analizar puntualmente en base a las pruebas objetivas que se aporten y acá permítanme hacer constar que el mismo señor Intendente Municipal él a la cabeza y por un intermedio de sus áreas el área de salud y el área de seguridad ciudadana están totalmente a disposición de la justicia y van a colaborar de forma absoluta con todos los requerimientos que que se vayan solicitando desde sede judicial. Son dos situaciones distintas. Lo que a la justicia le importa acá en sí no es la acción sino el hecho de que se puso en riesgo la salud pública. Se puso en riesgo a un montón de gente inocente que hace más de 100 días están haciendo un esfuerzo terrible en todos los sentidos. Se burlaron de las instituciones obviamente como lo dijo el señor intamente anoche seguramente en todo este tiempo en algo hemos fallado y cada uno tendrá que hacerse cargo. Desde el anonimato es fácil por ahí organizar algo nos reímos nos burlamos no pasa nada no pasa nada y tiramos por la borda el esfuerzo que hicieron un montón de gente inclusive seguramente el esfuerzo que hicieron esas mismas personas porque esto no no es ajeno a nadie no es ajeno a ustedes no es ajeno a mí no es ajeno a nadie bueno entonces como debe ser estas personas tendrán que dar las explicaciones que tengan que dar y asumir las consecuencias como sujeto de derecho que somos todos ante la justicia. Comisario estas personas manifestaron por qué al principio no dijeron la versión correcta de la situación de cómo sucedieron los hechos después cuando se fue descubriendo en el transcurso del día como fueron realmente dijeron por qué o se mostraron judicialmente dado que todos son supuestos autores jurídicamente yo no les puedo preguntar nada a quien tendrán que darles esas explicaciones es a la justicia en sede judicial o sea me entiendo es una cuestión del debido proceso y las garantías constitucionales que todo supuesto autor de un delito tiene. El nombre de la tercera persona que en la cual viajo que ustedes en el transcurso del día averiguaron no vino del lado de ellos vino por una información fuera de este grupo de chicos entiéndeme que hay cosas que no por una cuestión de que se está instruyendo la causa no las voy a decir ¿Qué fiscalía está actuando? No sé si se lo dijo Sí, Fiscalía de Instrucción de segundo turno a cargo del doctor Javier Di Santos Secretaría de Doctora Laura Ovidi Bien ¿Habrá nuevas disposiciones hoy? ¿Qué esperan? No voy a disponer la justicia no creo no creo en el sentido de que yo no voy a poner en riesgo nadie va a poner en riesgo un contacto hasta que no tengamos primero avanzado el expediente y con previamente que haya estado en sede judicial las disposiciones no dependen de la policía vuelvo a repetir dependen pura y exclusivamente de la fiscalía y obviamente que primero va a haber se va a esperar un desarrollo del avance sanitario digamos epidemiológico entiendo entiendo que sí de todos modos o sea el tiempo para una posible imputación no hace que sea hoy o que sea la semana que viene o cuando tenga que ser el delito ya está aprobado y bueno ¿en qué tapa está la investigación de pruebas de fotos de audios? vuelvo a repetir existe un secreto de sumario puntual hay cosas que no las puedo decir por expresas directivas de la fiscalía y por una cuestión de que no estamos hablando de un delito común estamos hablando de un delito donde se puso en riesgo la salud pública no de las personas que asistieron no de las personas que o sea de toda una sociedad y no sabemos no tenemos certeza del mapeo sanitario ¿puede confirmar si hay imputados? ¿ahora? en este momento no lo hay no lo hay o sea el acto de imputarlo dispone la fiscalía en base a las pruebas en este momento no lo hay a criterio personal lo va a haber no tengo dudas por último permítanme hacer una reflexión así como en otras ocasiones junto con con quien me secunda o con quien conducimos esta dependencia policial no dudamos un instante en poner a disposición de la justicia cuando algún subalterno nuestro o algún compañero nuestro no sé si de forma voluntaria involuntaria cometió un error o creímos que que estaba llevando a cabo una supuesta comisión de un delito y no lo dudamos no lo dudamos en hacerlo inclusive quien les habla no dudó en sentarse frente a las cámaras y asumir la responsabilidad que le me correspondía créanme que tampoco voy a dudar y no me va a temblar el impulso en hacer constar en el expediente lo que tenga que hacer constar y los datos filiatorios de las personas que tenga que hacer constar vamos a trabajar para poner lo que sea necesario poner a disposición de la justicia a fin de que ellos evalúen e impartan directivas referente a posibles imputaciones simplemente eso estoy a su disposición gracias 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 gracias